Acá estamos con Ale, nos va a contar un poco de la historia de los vampiros, para entender un poco el origen. Existieron o no, así que... Bueno, les leo porque... Bueno, origen de los vampiros. Los inicios de esta monstruosa leyenda radican en una extraña enfermedad llamada porfiria eritropoyética, que es una afección que engloba ocho tipos de trastornos de la sangre, que vuelve a los afectados mucho más sensibles a la luz de cualquier otra persona sana. Además, esta enfermedad suele estar unida a la anemia y a las constantes necesidades de transfusiones de sangre. En la historia, por lo que estuve investigando, me aparecieron tres vampiros reales de la historia. Uno de ellos se llamaba Jure Grando de Croacia, del siglo XVII, localidad de Kringa, que era una persona normal, que muere en 1656, a poco tiempo de ser sepultado, una noche regresó a su casa a visitar a su esposa. Según su esposa, él regresaba todas las noches, él asumía en un profundo sueño, como que el tipo la notizaba, y sucionaba la sangre del cuello de ella. ¿Mirá? Todas las noches hacía eso. Todas las noches hacía eso. O sea, medio raro, pero bueno. Según eso, las historias que encontré. Después la otra era de Elizabeth Bartori, la condesa sangrienta. Le gustaba secuestrar y torturar muchachas de los alrededores, cuya sangre se bebía para conservar la eterna juventud. Fue la gobernadora de Eslovaquia y con la ayuda de sus sirvientes, se torturó sádicamente hasta la muerte entre 100 y 650 niñas. Al quedarse sin víctimas, empezó a traer víctimas de los familiares de clase alta. En diciembre de 1610, fue detenida y sus funcionarios quemados en la huera. Ella no fue llevada a juicio, pero se atrincheró en el castillo y murió el 21 de agosto de 1614. O sea, cuando se le terminó con las víctimas de su ciudad, mandaba a traer víctimas de afuera y encima se metía con la clase alta. Que por eso la metieron presa, porque si no, si no le tocaban las hijas, iban a dejar a mamá que le siguen matando. Se volvió chingado. Y eso era para supuestamente conservar la juventud. Pero bueno, no sé si... A ver si era real. Sí. Bueno, y el otro es Vlad Tepes, el empalador. Vlad III, conocido como Vlad Drácul, señor feudal de los carpetos. Fue príncipe de Balaquia, territorio de la actual Rumanía. Vivió en el siglo XV. Aterrizó a súbditos con asesinatos en masa. Mató a más de 100.000 personas, al 20% de la población. Y disfrutaba asistiendo a las muertes lentas y las torturas. O sea, por eso no sé si ya va más con vampiro este. O sea, Drácul pone el nombre nomás que le decían así, o se llamaba así. Pero a él esto más era ya algo sadico, porque le gustaba ver como la gente moría. La muerte es lenta y las torturas. O sea, eso ya era más tipo psicópata la mente de él. O sea... Sí. No sé, había unos cuantos. Como, no sé, el asesino de órgano. Estaba allá el destripador. Era un tipo leyenda. No sé si eran reales o qué, o qué tenían en la mente. Sí, la verdad que no sé. Lo único que sé, que puedo estar segura, por así decirlo, de esto, que es una enfermedad que se llama porfiria eritropoyética, que es una afección que engloba ocho tipos de trastornos de la sangre. Que eso supuestamente causaría el vampirismo, por así decirlo. ¿Esa sería la versión real? La versión real, sí. Y todo lo otro que uno muestra en la película. Eso es lo que no sabemos, si es mito ya o tipo leyenda, que el cine hizo. Porque para mí el cine fue el que se encargó de hacer del ajo, de las tacas. Sí, no estar en el sol, pies sensible, volar como murciélago, tener vampireza, hay doncellas. Bueno, eso habría que seguir investigando. Pero bueno, por lo pronto, le dejo el origen de los vampiros. Y esos tres vampiros que supuestamente insistieron en la realidad. Bueno, eso será una parte de estos monstruos, de esta sección de monstruos. Y creo que va a estar interesante seguir buscando más. Así que bueno, será más adelante. Más adelante venimos con más información. Fui.